Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, hace dos semanas les grabé sobre que estaría probando este esmalte acelerador de crecimiento de Natural Pro Beauty de Olivo de Arabella. Y me ha costado bastantísimo, ya que soy de las personas que siempre se están cortando las uñas con la boca. Que cabe destacar que es un mal hábito, pero pues siempre que estoy nerviosa o me da ansiedad me pongo a cortarme las uñas. Entonces me ha costado mucho este, ha sido como un reto para mí, porque pues sí es un poco complicado, ya dos semanas. Lo que he estado haciendo, miren como pueden ver, sí se ve un cambio. Las que vieron mi video corto sobre este esmalte pudieron ver que no tenía las uñas, no me llegaban hasta arriba de los dedos. Ahorita solamente les puse una capa, no quedaron completamente blancas para que vieran ustedes pues el crecimiento que han tenido mis uñas en dos semanas. No siento que crezcan tan tan rápido, porque mis uñas normalmente crecen, pues se podría decir que crecen bien, o sea no tengo un problema en que me crezcan las uñas. Lo que sí es que luego cuando las traigo largas se me quiebran, pero para eso ya después de usar este un mes estaré usando el otro que es el de uña milagrosa para ver si me ayuda a que no se me quiebren. Entonces también les estaré pues grabando sobre aquel. Pues bueno, miren, me gusta que así se ve brillosito, se ven bonitas, aunque no tengan un esmalte de color, siento que se ven unas uñas limpias, me gusta. Lo que yo he estado haciendo, como pueden ver, que sí se ve que ya le bajé bastantito. Que me dejo las capitas gruesas, que queden blancas, blancas, y cuando me da la ansiedad de querer mordérmelas, lo que hago es me las empiezo a despintar con la boca y me empiezo a quitar el puro esmalte. Entonces ya hago como que no me las corto, me quito solamente el esmalte y ya después me lo retiro completamente con acetona y me las vuelvo pues a pintar. Entonces miren, no sé cómo vean ustedes, esta es una mano, déjenme, les muestro la otra mano. Miren, sí se ve un crecimiento, pero les digo no lo siento como que tan tan notorio porque normalmente a mí sí me crecen las uñas, pero miren ya se alcanzan a ver. De hecho, ese día no sobresalían mis dedos, ahorita si los pongo así, sí se alcanzan a distinguir. Ay, perdonen que tengo las manos todas mugrosas, según yo me las limpie, pero miren, ya se alcanzan a distinguir. A comparación de la primera vez. Ay, me temblan los dedos, chicas, parecen como araquera. Ay, miren, el dedito chiquito está ahí temblando, no, ya. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquito salido. Y bueno, en dos semanas más, pues les estaré mostrando a ver cuánto han crecido. Y ya pasaremos al de uña milagrosa, a ver si me las endurece un poquito. Pero sí se ve, sí se ve bastantito la diferencia. No sé, si a ustedes les tarda mucho en crecer las uñas, pues igual pruébenlo. Y ya me cuentan a ver si igual les ha funcionado, ¿ok? Que tengan un excelente día. Bye.